La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses, tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI. Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice. Pero... Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Craig. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. Ven aquí. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, cuate. Gracias a ti. Gracias. 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 ¿Grain? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Javed? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá. No lo sé. No siempre preguntamos los nombres. Con granaditis. Porque encima allows un Hyæ calabrio este nada más cercano. Esa es también alimbres. De repente, ya me gustó mucho más autonomy. Lai? Lai? weit. Lai? Tability. Mira, papá, es el señor Crane. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo pueden pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperen aquí. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Intentamos mantener el camino despejado. Pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Eh, amigo. Lo siento, pero tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despealado. Amén. ¡Suscríbete! 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 ¿A qué están esperando? ¡Encuéntrenlo! ¡Aquí no! ¡Bajarás por esto! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Vas a morir por esto, peor! No, 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 no. 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 Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo menciona... ¿Está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Adiós. 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 Gracias por ver el video.